Escúchame, nos mandaron a un lugar donde no se escucha, donde no podemos participar. Es una cargada. ¿Dónde vas de pata? De hecho, nos acaban de mandar a un lugar donde no se escucha lo que se está sesionando. Queremos pasar. No puede ser que pueda pasar. Gente, nosotros que somos estudiantes de la escuela municipal, no podemos pasar. Déjenos pasar. Ciudadanos también somos. A ver, las sesiones son públicas, es simple. Sea de la EMBA, del IUNA, de la Plata, de donde sea, tenemos derecho a participar. Así que me parece que es innecesario todo este circo que están armando de no dejarnos participar de una sesión que es pública por derecho, por constitución. Para primero. Es una hora. Tenemos el derecho a pasar. Tenemos el derecho a pasar. Pasamos, pasamos. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto y no es que no está. Un edificio público. Vamos, vamos, vamos. Soltame, soltame. Eh, soltala, soltala. Soltame, soltame. ¿Quién te manda soltala? Vamos, vamos, vamos. Pasen, 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 pasen. Pasen, pasen, pasen. Pasen, 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 pasen. Listo, pasamos. Tenemos derecho a pasar. Déjenos pasar. Déjenos pasar. Además de protegearnos. Además de protegearnos, no les dejan pasar. Pasen, pasen, pasen. Utilizando la violencia. En el municipio. ¿Queremos pasar? Perdón. Tenemos que pasar. Aquí, la foto. Tenemos que pasar. Déjenos pasar. ¿Qué nos pasa? Déjenos pasar. Porque somos estudiantes y no nos dejan pasar. Todos, ciudadanos de Kirme, tenemos derecho a participar. Déjenos pasar. No porque somos estudiantes de la EMA no nos dejan pasar. No porque somos estudiantes de la EMA no nos dejan pasar. No porque vamos a salir para el otro lado. ¿Qué pasa? Respetamos tu laburo, loco. Pero llamá a alguien de arriba que venga a la cara, loco. ¿Cómo es el tema? Estaba faltando el respeto a nuestros derechos. A vos te respetamos, loco. Pero que llamá a alguien de arriba. ¿Y si yo quiero entrar, cómo entran todos? ¿Qué problema va a hacer? ¿Qué tengo? ¿Algo que no puedo entrar? Es que estoy respetando, ¿quién entrar? ¿Cómo están entrando todas las personas? Y llamá a alguien de arriba, loco. Si nadie te quiere joder a vos. Nadie te quiere joder. ¡Llama a alguien de arriba, loco! ¡Llama a alguien de arriba! ¡Es un derecho de nosotros! ¡Queremos entrar! ¡Queremos hablar con alguien responsable! ¡Que nos hable con alguien responsable! ¡No hay problema! ¿Qué problema va a ver si llamas a alguien de arriba? ¡Es un edificio pulio! ¡Queremos entrar nada más! Aparte, no es que... Acá pasó gente que entró ahí adentro ¡Pasó gente que estaba haciendo la fila ahí! ¡Pasó! ¡Tanto miedo nos tienen! Sí, parece que tenemos muchas cosas para decir que tanto miedo nos tienen ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por qué te llamó la policía? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Bravo, bravo!